El poder latino Advertencia Esta estación no se hace responsable De los efectos que te causará escuchar Algarrete El perreo Está montado bien duro Con tu mega DJ Cool GD Por la mega Yo no voy a hablar Yo voy a dejar que la persona que está al lado mío en estos momentos Que hable, vamos ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo están las cosas, bebé? Mexicano, ¿eres tú? Claro, mami, es lo único Mucho calor y mucho amor desde la isla Tú sabes, y estamos aquí para representar Como guerreros, ¿entiendes? Y decirle a toda mi gente Que los quiero mucho Primeramente Quisiera decirle pues que Gracias por su apoyo siempre Aunque estuve preso o lo que sea Yo sé que siempre estuve el apoyo de ustedes conmigo Seguro, papi Estamos contigo, ¿sabes? Mexicano, buenas noches, papá ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, Cool GD? Ya tú sabes, hermanito Estamos aquí nuevamente Este, estábamos locos por regresar Ya tú sabes, estoy haciendo el disco por acá Dando la oportunidad después a talentos que De verdad que tienen hambre Oye, este, mexicano Vamos a estar hablando un poquito De lo que es la trayectoria tuya Como cantante Ahí es En esta noche Así que para que la gente Pues se refresque un poco la memoria Aquella gente que, ¿verdad? Que yo sé que se acuerdan de mexicanos Y otros están como que en esa duda Están como que espaciados Pero para ponerlos en tiempo Para ponerlos en tiempo Sí, lo podemos poner en tiempo Antes de esto, de verdad Quisiera mandarle saludos a los confinados Y a las confinadas A nivel mundial, tú sabes A nivel que, pues los que están por acá Las que pueden sintonizar Tú me tienes que estar conectadas a esto Les traigo de corazón este mensaje Mantengan sus cabezas en alto Sus frentes en alto Tú me entiendes Ustedes no tienen de qué avergonzarse Tú me entiendes Cualquiera comete errores Pero, lo que sí, pues Vamos a mantenernos unidos Y a echar para adelante Eso, quería mandarle a las personas Que están en los hospitales Enfermos Están pasando por un montón De circunstancias negativas Decirles, pues tú me entiendes Que Dios les bendiga Y que estamos aquí Representándolos de todo corazón No, yo sé que esos Walkman Tienen que estar activados allá adentro No da, no da Yo tengo muchos Demasiados muchos hermanitos Y hermanitas que tú me entiendes Están confinados Yo salí hace dos meses Yo sé cómo se siente Yo no me olvido de ellos Dándoles calor y cariño Desde la isla Diciéndoles que Los extrañamos Tú me entiendes Y que salgan por su familia Tú me entiendes Echar para adelante Estar con sus hijos Vámonos con esta llamadita No es el americano Dile que se tira algo ahí Con los gatos de Joaquín Que improvise algo Con los gatos de Joaquín Y Joaquina ¿Y Joaquina también? No, Joaquina Es la más difícil Tú sabes para la mierda Pero Tírale Tírale algo ahí Ay Dios Mira Dile Americano Yo vi Yo vi Yo vi una señora Como que debajo del escritorio Por lo que te lo pierde con mi vida ¿Viste? Este tiene un relajado conmigo Que a mí soy viejo Me la llama todo el tiempo Caballero No puede decir Que en el color ID Sale Freedom Communication Mira oye Este Americano 777 Dímelo 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 Está bueno lo que te estás fumando De lo viejo De lo viejo Me imagino Del jibarito Del jibarito Mira Tírate algo ahí Americano Mira Nos vamos a tirar Nos vamos a tirar algo Si este Estate pendiente Que nos vamos a ir por parte Y vamos a A representar pues Desde el pasado Al presente Y al futuro Ah está bueno Oye Deseándote felicidades Y oye Una cosa también Para que le diga Julio Dí este Que te deje de estar Escogiendo las mujeres ajenas Va a estar el domingo Entonces en Carioca Ya tú sabes Voy con el gistro Para allá Que en el gistro Caballero Usted tiene que usar Bóxer Lo que pasa Lo que pasa Es que él usa El gistro al revés Caballero ¿Sabe qué? ¿Qué? Usted lo que es un ridículo ¿Sabe? Y tú también Sigue llamando a casa Para que tú veas Oye Dale el saludo Al americano Nos vemos Lambesacacaca Ay Dios mío Mira Oye mexicano Vámonos Vámonos Porque no puedo Seguir cogiendo llamas Vámonos en un viaje Vámonos en un viaje Fue una de las oportunidades Que tuve para Demostrar mi talento Demostrar mi estilo Y en aquel entonces Nadie cantaba Este ronco Ni nada de eso Ni mucho menos Hardcore Hip hop En spanish Quise llevarlo a otro nivel Me desahogué un poco Así que Se Testigo nació En 1994 Desahogarte Yo me acuerdo Que ese tema Cuando tú lo cantabas ¿Cuánto duraba ese tema en sí? Wow Yo no sé Pero duraba un poquito ¿Entiendes? Ah porque Duraba como unos 3 minutos 50 Yo me acuerdo Para que muchos sepan Esta es la primera canción A nivel isla Reconocida en Puerto Rico Que no tiene coro Lo que tiene es lírica Es la primera canción En pegarse en Puerto Rico Este Me gana un título De mejor estilo Implantado en la isla En Puerto Rico Se Testigo Es una canción Que yo hice Y no tenía coro Porque yo no sabía Lo que era un coro O sea Yo estaba El líriqueo Era todo líriqueo Yo no quería Yo no sabía nada Nada de la música Yo simplemente Sabía desahogarme En mis líricas Y Se Testigo nace En 1994 Eh a rayos Pero yo me acuerdo Que esa canción Duraba como 3 minutos 50 Pero Cuando el mexicano La cantaba en tarima Tenía que durar Casi 10 minutos Porque la gente Cuando estaba a mitad de canción Quería que empezara De nuevo a cantar Eso es así Eso es así Y eso era Quitaer el camisa Y Tiraer Tirándose al público Tirándome al público Arriesgándome a un montón de cosas Pero siempre lo hice Para mi gente Pues vamos a escuchar Lo que fue Para aquel año El éxito número uno Eso fue con DJ Adam DJ Adam Matt Jan Yo Matt Jan Así que vamos a escuchar Se Testigo Con mexicanos Pucho Es que Ey el mexicano No el americano Y lo de mexicano Pues ya tu sabes Eso nació en Yabucoa En la José Facundo Sintrón Yo soy este Puerto Riqueño Nacido En el pueblo azucarero Me dicen mexicano Entiendes Porque mi padrastro Me crió Y es mexicano Pero Me dicen mexicano Porque eso nació en la escuela Yo cantaba música mexicana Mi abuela me obligó A ir a uno De estos de la escuela A las actividades Y de ahí nació Mexicano Hasta el sol de hoy Pero tú eres natural Entonces de Yabucoa Yo soy de Yabucoa Me crié en Fajardo Yabucoa Fajardo Pero bueno Tú corriste casi todo Puerto Rico No eso sí Corrí todo Puerto Rico En la buena O si no fugitivo Como quieran las corrí Sí porque hay gente Que me decía No para si mexicano Vivía aquí en Naguabo No que si mexicano Vivía en un Macao No que si mexicano Vivía en Fajardo Y yo pero espérate Espérate Por todos lados Por todos lados Esa isla es aparte Ay 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 Pon tu respeto Má Mira Ahorita bregamos con eso Porque estamos por orden Entiendes Estamos ahora mismo Lo que queremos es Que el público conozca Quien es mexicano De donde viene Y para donde va Ok Mexicano es going to be here forever No da mamita All the way All right Gracias por tu llamada Mega Ya tú sabes Oye mexicano Pues vámonos con más música tuya Vamos a remontarnos a A lo que era la discoteca Rappers Rappers 1994 también Ese año Fue un año Donde yo me rebelé Estaba fugitivo Y dije Olvídate Que de ahora en adelante Aunque no me vean la cara Voy a Voy a ponerme una máscara Voy a ponerme un hoodie Y Voy a cantar mis canciones Como las he vivido Esa viene siendo La segunda canción Sin coro De mexicano Vuelvo a implantar El estilo en Puerto Rico Y a representar Lo que es Hip hop En español De la calle ¿Cuántas bofetas Tu diste en Rappers? Yo di varias Varias bofetas Y también tuve que correr De allí Los guardias una vez Me trillaron bien duro allí Yo estaba Como te digo Estaba fugitivo Y créeme Pasé mi susto Pero también Tuve que meter bofetas Allá fue que dieron Los premios Del micrófono dorado Del micrófono de oro Ese fue el que yo me gané Yo me gané ese micrófono Yo estuve en esa presentación Ya tu sabes Fui Estuve Se testigo Se testigo Fuiste testigo Porque ese micrófono Lo tiene mi mamá Ahora mismo en Florida Eso está En un cuarto Ya tu sabes Trepado Bueno pues Vámonos con eso Rappers 1900 que 94 Ya tu sabes Mexicano Aquí En Algarete Con Cool GD Por la nueva mega Eso es lo que hay Tu sabes Que eso es lo que hay Oye Real 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 Eso es real Si la gente estuviera aquí Para verte Fuiste en un viaje ahí Este Tu sabes Cuantos recuerdos A mi me pasaron Por la mente Cuando yo escuché Esta canción Ahora mismo Tu no sabes Yo me fui En regresión Este Yo le quiero decirle A mi público Yo soy de la calle Yo me fui De mi casa A los 13 años Yo he vivido Casi toda mi vida Así En la calle Y en la cárcel Y pues He aprendido muchas cosas He sufrido He llorado Tu me entiendes Yo le canto a los pobres Yo le canto A los tecatos Yo le canto A los alcohólicos A las mujeres Despechadas Yo le canto Tu me entiendes A las tecatas Tu me entiendes Ese es mi público Mi público es La calle A la gente rechazada A la gente rechazada La que La que ahora mismo Tu buscas en los gabinetes Lo que tienen son Este Tu me entiendes Salchicha Latas de salchicha De tuna Tu me entiendes Las migajas son su cena Tu me entiendes Exactamente Yo le canto A este público Al público sufrido A la gente que llora Tu me entiendes Yo soy de pueblo ¿Entiendes? Wow Hablando un poco De tu apariencia Tu aspecto Tu Desde que saliste Pues Has cambiado Tu sabes Ya no se te ve Esa cantidad de pantalla Que tenías antes Este Cuéntanos sobre Sobre ese cambio Ok Mi enfoque ¿Cuál es mi enfoque? Mi enfoque En estos momentos No está en las prendas En estos momentos Estoy en hacer Tres discos Uno Que es el disco nuevo Dos Que es el disco De los éxitos de mexicanos Y tres Que es el más importante Que es el disco Que yo le hago Que yo le hago dedicado Al señor Tu me entiendes Que yo quiero hacerle un disco Dedicándose al señor So Estoy trabajando tres discos Y tu me entiendes Lo menos en estos momentos Que estoy preocupado Es en En mi apariencia Tu sabes Yo salí con otra mentalidad De la cárcel Llevo dos meses De haber salido de la cárcel Después de haberle hecho Tiempo desde el 2000 Y pues Tu sabes Vengo con una capacidad Una madurez Tu sabes Totalmente Distinta Fuerte Grande Tu me entiendes Quiero representar a mi gente Y para hacerle eso Para poder dejar saberle A las personas Que en estos momentos Piensan que no hay esperanza De que si las hay Tu me entiendes Yo tengo que ser un ejemplo Claro que si Que nos cuentas De tu experiencia Cuando grabaste aquel tema Con el filósofo de rap Because Si Because Si Mira Eso Eso era Eso era Eso era un momento Bien 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 especial para mi Porque Ya era tiempo La gente estaba pidiendo A Vico Si A Mexicano Siendo que Vico Si Fue el pionero del Hip Hop Y en aquel entonces Pues Mexicano Está en una categoría Llevando el primera posición De Underground So tener a Vico Si Que era comercial Y a Mexicano Que era Underground Era una combinación Perfecta Donde el público Quería ver Que es lo que iba a pasar Eso fue una experiencia Demasiado de buena Eso fue en el CD De Playero ¿Verdad? El Double CD Si ese fue en el Playero 40 41 Si no me equivoco Una de esas Tu me entiendes 41 creo que fue Doble CD Uno dos rap Uno dos reggaetón Exacto Pues ahí fue Fue donde tuvimos La oportunidad El y yo De colaborar Y ya tú ves Esa canción Es aparte Donde quiera que esté Vico Yo siempre le doy su lugar Siempre le doy su respeto Este es el pionero Es un liricista Tú me entiendes Y pues Él me dio mi lugar Tú me entiendes Y yo siempre Le doy el de él ¿Entiendes? Y ahí eso fue Un más o menos De lo que salió Pues vamos a escuchar Entonces lo que salió Ahí En una combinación De Vico Si Mexicano Aquí en Algarete Con Cool GD Por la nueva Mega Mega no odias Tu poder latino Ya rayo Ya tú sabes Estás escuchando Algarete Con tu Mega DJ Cool GD Y de invitado especial Directamente Desde Puerto Rico Tú sabes El mexicano Pues Cool GD Ya tú sabes Ese featuring Fue uno a uno Con Vico Y fue Fue un comienzo Muy bueno Tú me entiendes De parte y parte Inclusive Ese fue La última vez que Vico Sí Grabó Underground Como tal O sea Siendo comercial Él se tiró Este El liriqueo de él Se fue Ya tú sabes Tiraera Sí porque ya Yo digo que ya Todo tiene su punto Y como ya todo el mundo Estaba atacando Claro pues Estaban mandando pullitas Pues aprovechó el momento Para dejar saber Yo soy Vico Sí Entonces estoy con mexicanos ¿Quién mejor que mexicanos? ¿Verdad? Fue una combinación Para que retorcimos A cualquiera que estuviera tirando Tú me entiendes Esa rayo Oye hablando de tiradera Oye Oye Black y Master Joe ¿Qué nos puedes decirle? Bandera blanca Tú sabes Nosotros en estos momentos Hemos hecho la paz Ellos me respetan Yo los respeto a ellos Inclusive Estuvimos no hace mucho En la casa de Oye Me pidieron que lo Que fuera a un concierto De ellos Este Me invitaron Yo fui Tú me entiendes Eso Ya eso pasó Ya estamos en otra capacidad Otra mentalidad Hemos madurado Tenemos hijos O sea Tenemos familia En aquel entonces Éramos ignorantes Tú sabes No tanto yo de mi parte Porque a mí La tiradera pues Empezó por Por otras cosas Tú me entiendes Pero Por lo menos En aquel entonces Yo estoy fugitivo Ando revelado ¿Entiendes? Y entonces Con Paitempo Tú me entiendes Estoy creando Ni que un prototipo Eso Pasaron muchas cosas Pero ya gracias a Dios Nos llevamos bien Son mis hermanitos Chévere Lo que estoy tratando de hacer Es representar a mi gente A mi isla Y para yo poder hacer eso Tengo que ser un ejemplo Eso no lo estoy tirando A nadie en mi disco Si te picas Porque así come Pero no te estoy tirando Entiendes Directamente a ti Simplemente estoy tirando Porque mi guerra No es material Es espiritual ¿Entiendes? No hay nada personal En contra de nadie Mi guerra es con el diablo Pai Mi guerra no es con sangre Ni carne Mi guerra es con el diablo O sea nadie se meta En la guerra mía Con yo y el diablo Nadie se meta No No te piques Que no es contigo Con Pai Ea rayo Oye Me da gracia Hablar de este tema Pero es que Tú sabes Mucha gente le da curiosidad Porque Vieron videos tuyos Repartiendo bofetallos ¿Quién fue uno de esas gente Que cogió bofetallos? No Nacho Eso está hablado Eso está hablado Está claro Pero que tú sabes El género ha tenido Varios cantantes Que han cogido su Nocau ¿Entiendes? Pero Pero nada para yo lucrarme Simplemente porque Me ha faltado el respeto De coger E interrumpirme en un show Y entonces no esperes Que tú me interrumpas en un show ¿Entiendes? Y yo no te meto en la cara Bien duro ¿Entiendes? ¿Qué rol? ¿Qué rol? Pues ha pasado cosas así Y yo soy de la calle Yo le he dicho Yo no soy un santo Yo soy un guerrero Que está buscando perfeccionarse Ante los ojos de Dios No ante los ojos del hombre Porque el hombre como quiera Me va a juzgar como quiera Pero Siempre Tú sabes Tengo 80 mil telas Que tengo que arrancar yo mismo Ya Dios arrancó Las más difíciles Me busqué un intento a fuga Antes de las navidades Tú estabas allí Cuando yo me intenté fuga Viste Viste que Nos estaban mandando escopetazos De lado a lado Seguro Que el que pidieron entre mí De las dos verjas Entonces yo quedé Entre mí de las dos verjas Porque el socio mío Logró fugarse Pero Nacho El tiempo que él tomó En brincar la verja Pues me atrasó a mí Yo brincar la verja Entonces tuve que brincarla Para adentro de nuevo Pero está todo hablado Pero salimos Y estamos bien Eso es importante Eso es así Se la dejé en la mano Eso ya tú sabes Papito Te me cuidas mi hermanito Tú también Ay Es todo real Tú me entiendes Cuyi A mí La gente que me llama a mí Son gente real Son de la calle Son personas que han vivido Mira este Estuvo preso conmigo En Sarsales Eso te puede decir De cosas Que si tú oyes cosas de mexicanos No son inventadas Es que Yo vivo la realidad Yo soy Quien yo soy De la calle Vámonos otra vez Con la música Bendición mami ¿Qué significa eso para ti? No bendición mami Eso fue aparte Bendición mami Ya vengo Con una mentalidad Más consciente Porque muchas de mis canciones Lo que hicieron fue Que fomentó un poco de violencia En Puerto Rico Y hubieron masacres Hubieron cuestiones Que sucedieron A tú la fue uno Que cogió a Carlitos Muchachos Yo no sé La cuestión fue Que en Puerto Rico Pues mis canciones Fomentaron un poco de violencia Y no supieron entender Que mexicanos lo que hacían Era desahogándose su lírica Yo bajo ningún concepto Dije Vayan y hagan esto Sino que yo hice esto Yo estoy fugitivo Yo estoy haciendo esto Pero en bendición mami Pues vengo Con un mensaje Más positivo Más tratando De crear conciencia ¿Entiendes? Eso era como Pidiendo unas disculpas No pidiendo disculpas Simplemente dejándome Entender un poquito más Ok Pues si no me entendieron así Entiéndame entonces De esta manera A ver si pueden entenderlo Y entendieron que Bendición mami Es una canción bien real Que sucede a diario En este mundo ¿Tú me entiendes? Pues vamos a escuchar entonces Bendición mami Aquí en Algarete Con Cool GD Junto al Mexicano Ya tú sabes Mexicano Pero lo que eran Los conciertos De mexicano live Vamos a escuchar un live Todas esas malas palabras Nacho no Mira Esos conciertos Te puedo decir Que fueron Que fueron Conciertos Que marcaron mi vida El público Diatre El público Yo nunca he visto Un público tan agresivo Y tan Dedicado a mexicanos ¿Tú me entiendes? De verdad Por eso es que a mi gente Yo siempre le quiero dar Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Para que ellos puedan tener Los mexicanos Para buen rato ¿Tú me entiendes? Yo he estado preso Yo no estoy muerto O sea El por qué mexicano No ha sonado No es porque está pagado Es porque salí Los otros días De preso ¿Tú me entiendes? En la cárcel Yo no iba a hacer nada Ahora que salí Que no le debo Al gobierno Pues Vengo con Con una mentalidad De lo que no pude hacer Estando fugitivo Lo voy a hacer ahora Que estoy libre ¿Tú me entiendes? Retomar lo que es tuyo Definitivamente Me voy a sentar en mi trono Yo no vengo a robarle Ni a quitarle nada a nadie Que no sea mío Vamos a escuchar Lo que son Más o menos Los live Para que el tiempo Esto es DJ Estefano Eso es viejo Así que Para que la gente Vaya recordando También más o menos De lo que era mexicano En aquel tiempo Ya tú sabes En Algarete Con Cool GD Mexicano Aquí en la nueva mega ¿Qué rayos? Parecía que estábamos ahí Live Sí, es verdad Estamos hablando De que ese día En Manatín Habían Más de 30 mil personas Allí Pero mire Revolcándose ¿Tú me entiendes? Este Los conciertos Que se daban En aquel entonces Eran Demasiado De muy exagerados Y Hoy en día Todavía siguen siéndolo ¿Entiendes? No ha parado Yo creo que el underground Está en su mejor peak En estos momentos Lo que se ha sembrado Ha cosechado fruto bueno O sea El underground está Donde el pueblo La gente Quería que estuviera Ahí Número uno Es como Yo digo El americano Se lo puede inventar Pero el puertorriqueño Y el latino Le da el toque Lo perfecciona Ellos se lo inventan Pero nosotros los latinos Lo perfeccionamos ¿Tú me entiendes? La sazón La sazón Por eso mismo Es que nosotros ¿Tú sabes ¿Qué es lo bueno De tener el hijo? A Cullidi Hacerlo ¿Tú sabes ¿Tú sabes Que es hacerlo? Eso lo aprendí Sí Sí Porque Lo bueno de tener el hijo Es hacerlo Nosotros los puertorriqueños Y nosotros los latinos ¿Verdad? Dominicanos Mexicanos Whatever You know what I'm saying Somos personas así Que tú me entiendes Ustedes se lo inventan Nosotros lo perfeccionamos So Aquí estamos El underground representando ¡Qué rayos! Bueno Hablando así De parte de De discos Que tú has salido Porque imagínate Si ponemos Si nos podemos A tocar todos los discos Falta Playero 39 Playero 40 Legend Legend Illusions Nico Canadá Nico Canadá Montana Montana Guataúba Guataúba 1 Desde la Isla de la Muerte Guataúba 2002 Boricua Guerrero Boricua Guerrero Este Ahí Oye Este fue Hablando de Boricua Guerrero Este fue El video Que yo digo Que Que cambió Todos los videos De reggaetón En Puerto Rico En cuestión de De filmación Y Esto era Una película Un video Yo le voy a llevar Un feedback Mexicano Mexicano Aunque no fue El primer rapero En salir en español Rappiando Si fue el primero En hacer el crossover De Puerto Rico A Estados Unidos Haciendo su primer featuring Con Fat Joe Tú me entiendes Que ahí fue cuando yo conocí Al difunto Rest in Peace Big Pun Entonces De ahí De ahí De ahí que yo hago Ese featuring Este Ya Ya entonces Marcamos un puente Entre Puerto Rico Y Estados Unidos Y de ahí Hice Curly Valentina Y Dimes De Marco En Boricua Guerrero Boricua Guerrero Puerto Rico todavía Los raperos Ni reggae Ni rap Habían podido hacer Un video De 35mm Película Y mucho menos Acá afuera So Entonces Yo para Boricua Guerrero Pues vengo y Boom Hago ese primer video Con Curly Dimes De Marco So Ahí hicimos Este Razor Sharp Y Ahí como Como que la gente Ya Ya después Del ataque De Fat Joe Que Fat Joe y yo Salimos juntos De momento esto Pues como que la gente Dijeron Wow Tú me entiendes Ya por fin pues Se abrieron las puertas Este Fui el primero En hacerle el video 35mm Fui el primero En ganarme Este Mejor estilo implantado En Puerto Rico El micrófono de oro O sea Son muchas cosas Donde mexicanos Tú me entiendes Ha puesto a Puerto Rico En alto Fui el primer El primer puertorriqueño Ser fugitivo Y cantante Me llamaban el colmo De los fugitivos Porque Que fugitivo Era cantante Y iba a los shows Iba a la televisión Y salía en el periódico La policía buscándolo Fui el primero Esta es la pelea De Feliz Tito Trinidad Este En Las Vegas En la pelea del milenio Yo le hice la entrada De la pelea de Tito Trinidad Este Sabe que mucha gente Me subestimos Porque yo estaba fugitivo Pero Que eso a mi No me aguanto En ningún momento Yo seguí en mi carrera No te paro en ningún momento En ningún momento Al contrario Yo me hice de delincuente Cantante No de cantante a delincuente Sino de un delincuente A un cantante Son los 7 años Que yo estoy fugitivo Que me di a conocer Que ustedes conocieron a mexicanos Fue bajo las circunstancias De yo estar fugitivo Me vine para New Britain Conocí muchos hermanitos En New Britain En Hartford En Nueva York En Philadelphia Tú me entiendes Yo recuerdo Que para ese tiempo Las promociones en la disco No salía En el anuncio De un hombre Pero todo el mundo Estaba en la expectativa Espérate Artista sorpresa Era artista sorpresa Vamos para la disco Como que yo creo Que el mexicano Va a cantar hoy El hombre no se puede anunciar Era o adivinándolo O era que el anuncio Venía y decía Y también Artista invitado Y entonces Sacaban como que No decían mexicano Sino Manda Entiendes Ya con eso Ya mi público Sabía que iba a estar allí El club se llenaba Tú me entiendes Y ya sabían Todos mis coriocorios Sabían que iba a estar allí Representando Ellos le caían allá Aparte de lo que me llamaban Yo bajaba como con 68 Ya tus títeres Ya tú sabes Yo sí que iba a brindar Con 68 títeres Por ir para abajo Yo me acuerdo De esos tiempos Yo me acuerdo Que una vez Que fueron a contratarte Para el cacerío Allá en Naguabo Ah sí Eso es así Eso fue una misión Para conseguirte Imagínate Tuvimos que ir Vamos a ver Cuando él está allí Imagínate Era más fácil Era más fácil Contratar a la estatua A la libertad Y que ella viniera A darte un concierto Antes de tú conseguir La mexicana Ay señor Pues ya tú sabes Seguimos escuchando Un poquito más de mexicano Más adelante Así que sigue aquí Algarete Activado Con el mexicano Y estás escuchando Ya tú sabes Lo mejor del reggaetón Lo mejor del perreo Y parte de la historia De la vida De mexicano Aquí en Algarete Con Cool GD Por la nueva mega Mexicano Háblanos de Háblanos de Time to Kill Con DJ Frank Para poder grabar esto Porque era la única manera Porque a mí no se me dejaba grabar So como estaba Estaba tan Me tenían tan atado Tú me entiendes No podés hacer Lo que yo quería hacer Que era la música Cuando tuve la oportunidad De grabar con DJ Frank Esto fue lo que salió Time to Kill Tú sabes El loco El sicario El demente De la lírica ¿Cómo es? No es lo mismo decir No Dile, dile, dile No es lo mismo decir ¿Cómo es? Time to Kill Ahí ya tú sabes Time to Kill Lo hice todo O sea Time to Kill Los maté en la raya Reggaetón Quería el reggaetón Pero es un reggaetón Pero callejero Tú me entiendes Con lírica callejera Ahí tú sabes Yo no me guillo Yo solo Yo no me guillo Ni tampoco me maquillo Lo mío es al casquillo Nos vamos a cuchillo Mi pana Lo mío es el drama Matarte a puñaladas O picarte en una cama Trabajo Alguien me quiere hacer un trabajo Asegure su santero Que el mío no es relajo En el infierno Muchos se queman Y están ardiendo Por estarle hablando mucho Ahora se están arrepintiendo Negrito Se te acabó el relajito Este muchacho No está fácil Lo que viene no es bonito Y ahora Que no estoy preso En esta hora Siente el contenido De la letra abusadora Diadre Mega Hello Dímelo Mira Por primera Quiero mandarle un saludo A mexicano ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo está, papi? Bien, bien, bebé Quiero mandarle un saludo A mi mamá Que está por allá En Nayanti Presa Te quiero mucho, mami Este, a mi pai Que está por el otro lado Preso José Te quiero Este Y eso es lo único Gracias Ven acá, mi amor Ven acá Entonces tus padres Están presos Los dos Sí, los dos Pues mira ¿Cómo tú te llamas? Stephanie Stephanie, mira, mamita Este, first of all Yo te quiero decir Mexicano O sea, yo Desde la isla O sea, yo te quiero decir Que mantengas tu frente Muy en alto Que no importa Donde estén tus padres Tú te mantengas Pero mira, fuerte Mantente fuerte para ellos Súperate No te dejes caer No dejes que nadie te mienta Diciendo que tú no eres nadie Que tú no vales nada Porque tú eres importante Y tú eres tan importante Stephanie Que yo te voy a decir Que antes de tú nacer Y entrar en el viento de tu madre Tú te paseaste por la mente de Dios Tú me entiendes Yo seré de la calle Seré como yo sea Pero en mi campo espiritual Este soy yo Israel Tú me entiendes Así que cuídate Gracias Ay Ya tú sabes De verdad No, tú me entiendes Mira, Cuyi O sea, las personas están pasando Las personas Hay mucha necesidad Entiendes En el mundo Tú me entiendes Hay personas que Mira, verá para allá Como Stephanie Tú sabes Que tiene su mamá Y su papá preso Tú sabes Y hay gente Que se queja diariamente Tú sabes De esto y de lo otro Y no saben que hay personas Que están pasando por peores cosas O sea, que no tienen que comer Están enfermos Están en un hospital Están en la calle Tú me entiendes Hay que abrir conciencia Hay que abrir conciencia Yo soy de Yo soy de una isla Que los asesinatos llueven a diario Y estamos tratando De plantar una semilla De positividad Para que así Así cese la criminalidad Tú me entiendes Claro que sí Pero hacemos lo que se pueda Tú me entiendes Ya tú sabes Mega Hello Ajá Puyiría habla punto com Punto com Papá Ahí está el mexicano ¿Quiere al mexicano ahí? ¿Qué es lo que hay? Afuego.com Por la window Ahí es Por la window Mi hermana Dímelo Este Vamos a ver si ayudamos Al compay campo Copay campo punto com Y mexicano punto com Y a esa gente que están presos Para ver si lo podemos sacar de ahí ¿Quiere al mexicano? Porque a mí no me gusta Que estén presos Porque uno sufre y llora Allá adentro No es fácil Si no Vamos a abrirle un site A campo Oye este culli Este culli está basado Al compay campo Entonces Vamos De verdad no De verdad Tú sabes Como te dije Tempo está escribiendo Él está preparándose Si Dios le da ese permiso Kempo cuando salga La va a montar Pero en la china conmigo Este culli Yo le estoy pidiendo Al señor Que se haga la pelea De Felicito Trinidad y Hockey ¿A ti no te gustaría? Este Claro que sí Y estoy seguro De que Tito Le comería las tapas Claro que sí Ese es el gallo Ese está castado Ese es castado Y mexicano Dímelo Cuando ¿Tú te acuerdas En Ojeda? Ajá No en Ove Ove En Ove En Ove Ove Que tú una vez saliste Cuando tú estabas así Fugitivo Ajá Este que te llevaron Estaban diciendo que Aquí estamos en una entrevista Con mexicanos Desde la cárcel ¿Te acuerdas? Ok Eso no fue Ove Eso fue Ove 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 Eso mismo Ese mismo Pedro Selvigón Ese mismo ¿Te acuerdas? Sí papá Claro que me acuerdas Todas las cosas que se hablaron ahí Yo estaba en Puerto Rico Cuando ese Yo dije Eso va a salir en un DVD también Las cosas que mexicano ha hecho Así que Ustedes esperen Todo esto Esto va a salir de cantar Son julio 7 Van a suceder muchas cosas Mexicano Dímelo Incluyeme a mí En una de tus canciones Punto con yo Y pregúntala Hablamos ahora Hablamos ahora Pues está todo hablado entonces Está bien este La memoria Oye ya tú sabes Encendido Al garete Con su mega DJ Cool GD Aquí montándola bien duro Como siempre los viernes Y en esta noche Un programa especial Ya tú sabes Ajá Ya que tenemos a Mexicanos Para la gente que Que todavía no han despertado O están en un viaje De hongo de pitufo Pues Con ketchup Ajá Sí Un mexicano está aquí Ya tú sabes Estamos aquí hace rato Montándola entre QGD y el mexicano En un uno a uno Entrevista personal Es un homenaje Que de verdad Se lo agradezco al varón El varón siempre me da Mi lugar Y pues Él está representando A la isla Él y yo nos conocimos En la isla Hace muchos años atrás Y pues Gracias a Dios Pues mira Tenemos la oportunidad De que Dios nos tiene con vida Y estamos compartiendo aquí En el estudio Y verdaderamente Hay muchas cosas buenas Que están sucediendo Este Cool GD Y yo sé que tú Vas a formar parte De estas experiencias Con mexicanos Y la familia de mexicanos Que sigue creciendo Y pues Vienen muchas cosas Vienen demasiadas De muchas cosas O sea El público Lo que puede esperar De mexicanos Es el palo del año Yo me acuerdo De esos videos De esos parties allá ¿Qué era? No enseñes este video Este video Ya tú sabes No se puede Porque Para aquel tiempo Para aquel entonces Las mujeres Las mujeres Cuando se trepaban En tarimas Treparse con mexicanos Eso era Yo creo que Yo soy el culpable De que el underground Cogiera el giro Que cogió Con lo de las mujeres Porque yo fui el primero En trepar Cinco mujeres A la tarima Con máscara Y desnudarse en tarima Y bailar desnudas En tarima O sea Que eso corrió Por todo Puerto Rico De que De que me estaban buscando Eso fue en el Turabo Los padres Los padres No Lo del Turabo Fue otra cosa Lo del parque del Turabo Otro Eso fueron Otros 20 pesos Eso fue la primera vez El first bikini contest Ajá Y este Mexicano Hacía unos revoluces Pero súper Está bien tan serio Que entonces Cuando me estaban buscando Ni que las iglesias católicas Y Estaban buscando Los padres Y madres Ya tú sabes Tuve que calmarme Y entonces Ahí lo cogieron Los muchachos Y ahí siguieron Los muchachos Y el London Grand Siguió creciendo Sexológicamente Tú me entiendes Mega Hello Hello Espera un momento Toma Toma Si estás pegado Se te pega Hombre no Este tipo no quiere hablar Ah pues es que si tiene miedo Que se compre un perro Te estás tirando duro Pues mami ¿Cuál es el miedo? Si yo lo muerdo Desde donde estoy Yo no alcanzo Hombre no Pero yo quiero que tú me muerdas a mí Oye pero mira que Que fresca tú eres Con tu marido al lado No Eso no es marido mío No ¿Qué es? ¿Tu novio? No No Estás loco Habla claro No mentira no Trale Eres una psycho De esa de que Amarrame Pégame No Dime Dime No son relajos No son relajos No son relajos Te representas de corazón Tú sabes Representa a tu gente Represéntate a ti ¿Entiendes? Ay Dios mío Mexicano Me estoy derritiendo No te derritas No es eso Ay un paico Un paico No es eso Parece un paico Déjame nena Mexicano Dímelo Te puedo morder papi Muérdeme Muérdeme Dale dale ¿Cómo vas a muerder? Dale dale Muérdeme Muérdeme ¡Ah! La abusadora Mira como es pureza De mi perrito Mira por favor Quiero que entiendan esto Usualmente El reggaetón Está bien arriba Y todo chévere Pero he notado Desde que salí de la cárcel Muchas canciones Que degradan a la mujer Las hacen sentir Tú sabes Como si fuera un objeto No sé Un canto de chuleta Anyway Yo nací de una mujer En esta canción Yo vengo De la calle Ustedes saben Que yo soy de la calle Pero Vengo a poner Vengo a poner a las mujeres Donde se supone Que un hombre Ponga a una mujer Por lo alto ¿Entiendes? Así que Esta canción se titula Solo tú y yo Es de corazón Es de muy mexicano Muy personal Muy de corazón Y espero que les guste Esto es a todas las mujeres De Conérico Y del mundo entero De parte del mexicano Y QGD Solo tú y yo ¡Ay! Venga no me digas Tu poder latino Ya tú sabes Algarete Eso fue para las mujeres Así que Mujeres que necesitan Hombres verdaderos Atentas Y abandonen Lo que tienen Hombres que son vividores Jamás ni nunca Las mantienen Suban otro nivel Para que vean Cómo es que se siente Porque ustedes Lo que se merecen Son las mejores atenciones Ha ha